Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes en este caso. Nos encontramos en estos momentos en el taller de un gran artista sanluqueño, artesano, artista, un poco de todo. Yo casi siempre digo artista más que artesano, porque además para hacer lo que él hace, hace falta tener mucho arte. Y bueno, es José Pericache que está con nosotros aquí hoy y al que queríamos entrevistar brevemente, porque este programa no nos permite estar demasiado tiempo, pero bueno, por lo menos tener una primera toma de contacto, aunque la idea nuestra es volver, si no al taller, a algún sitio donde él esté haciendo alguna restauración y poder contactar con él. Antes que nada, buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Pepe. Aquí estamos yo, en el laboratorio. Estamos en el laboratorio tuyo, en este caso, donde parten muchas de las cosas que tienen que ver con la restauración de todo tipo de género, monumentos, lo que son, en este caso, cosas de madera. La pintura, la madera, los estucos, en fin, cosas que ha ido uno aprendiendo y haciendo durante 52 años que yo he ido trabajando. ¿52 ya? Ahora para junio, cuando termine el curso escolar, cumplo los 52 años trabajando. El último curso que sé, años 68-69, en la sección delegada, donde está hoy el Paseco, el Paseco en el Doñana. Y allí estuve en primer lugar a seriato con dos policalpos. Y ya desde entonces, a trabajar. Perfecto. Una media de 50 horas a la semana. Casi 120.000 o 130.000 horas de trabajo. Qué barbaridad. A 50 horas a la semana. Que es que lo calculo. O sea, que cuando te llegue la jubilación, José, no se podrá decir que no te la has ganado, vaya. Yo no me quiero jubilar porque yo, aunque se podáis reír, yo digo que yo tengo proyectos para 500 años. Duraré un cuarto de hora más. Se quedarán los proyectos para hacer. Pero que yo tengo proyectos hasta aquí, hasta el último día de mi vida. Claro. José, y bueno, vemos aquí que es un taller lleno de muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Pero fundamentalmente madera, ¿no? Claro, madera, plantillas, dibujos, algunos carteles, que también me gustaría que los sacaras, aquellos carteles que hay ahí enfrente para el Día de la Mujer, que ya cuando hagamos otros programas ya te hablaré de ellos y de las circunstancias de aquel concurso. Bueno, pues hablando de la madera, José, y antes de que vayamos al concurso, yo creo que tú tenías una plegaria dedicada a la madera, ¿no? Claro, como vamos a hablar de la madera, y yo tengo aquí este libro de la madera de Hugh Johnson, y este hombre tenía aquí una plegaria muy bonita y dice así de esta manera. Dice, tú que pasas y levanta contra mí tu brazo, que inconsciente me zarandea, antes de hacerme daño mírame bien. Yo soy el mazón de tu cuna, la madera de tu barca, la tabla de tu mesa, la puerta de tu casa, la viga que sostiene tu techo, la cama en que descansas. Yo soy el mango de tus herramientas y el bastón de tu ejés, el máster de tus ilusiones y esperanzas. Yo soy el fruto que te nutre y calma tu sed, la sombra bieneshora que te cobija contra los ardores del sol, el refugio bondadoso de los pájaros que alegran con su canto las horas y que limpian de insectos los campos. Yo soy la almorzada del paisaje, el encanto de la huerta, la señal de la montaña, el lindero del camino. Yo soy el calor de tu hogar en las noches largas y frío del invierno, el perfume que embalsama a todas horas el aire que respiramos, el oxígeno que vivifica tu sangre, la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma. Y hasta el fin, yo soy el ataúd que te acompaña al seno de la tierra. Por todo eso, tú que me miras, tú que me plantaste por tu mano, tú que me diste el sed y puedes llamar a mi hijo, óyeme bien, mírame bien y no me hagas daño. Muy bonito, muy bonito. Eso es de un Johnson. La plegaria de la madera que no deja de ser completamente cierta. La realidad de la vida. Y ahora vamos a hablar de un detallito. Mira, le podemos titular a este palo, a ver, cójalo, cójalo. Estas son fotos, ¿no? Estas son fotos, pero quiero que coja este palo. Esta. Esa foto, a ver si lo puede sacar hijo. Esto es un palo muerto, le podemos llamar. Esto era el dintel de una viga de cargadero del umbral de una casa antigua, la puerta de la calle. Este palo llevaba aquí 30 años en mi casa. Un amigo me lo regaló. Y de este palo, el año pasado, con la pandemia, por eso, de todo mal, hay que sacar algo provechoso. Y entonces, si no hubiera sido por la pandemia, no sale de este palo lo que ahora vamos a ver. Entre otros que tengo aquí. Un palo que vemos que, aparentemente, si nos lo encontráramos por la calle, lo tiraríamos a la basura. De este palo sacamos seis hojas. ¿Lo vemos ahí? ¿Qué es esto, no? Exactamente. Y de esa madera, pues, sacamos un centán. ¿Pero dónde va a pasar? Es este tipo de madera. Ajá. Fíjate en lo que se va transformando la cosa. Exactamente. Cuando uno le va poniendo esa ilusión, ese entusiasmo que hay que ponerle a las cosas. De esta madera me sobró este trocito y este. Mira que hay madera. Esto se llama ébano de macazas, que tiene sus zámagos. ¿Lo vemos? Sus zámagos, ¿qué es lo que es? La corteza del árbol. Ah, que tiene incluso hasta la corteza y todo. Es que eso es lo que veía yo, que digo. Claro. Y ahora podemos ver así en atrás luz. Tócale ahí, Pepe. Míralo aquí en el canto. Sí. ¿Ves? Sigue para adelante. ¿Ves el brillo que tiene aquí y ahí este mate? Sí, sí. Porque eso no sale su madera todavía. Ajá. Esa es la corteza. Eso es lo que primero se pica. Ajá. ¿Vale? Bien, bueno. Pues esta madera veremos ahora otra cosa. Y ahora vamos a ver este tipo de madera. Ajá. Esto es para los rojos del Brasil. Por esta madera es por lo que se llama Brasil. Se hicieron los mundiales, las olimpiadas. Yo no escuché a nadie que dijera por qué se llama Brasil. Cuando llegan los portugueses, los españoles allí a la Amazonía, vieron esta madera que parecía una madera en el fuego, en la brasa. Y de brasa nació Brasil. Se llama Brasil por esta madera. Por esta madera. ¿Ves tú que no se acostará uno sin saber algo más? Y de esta madera, esta madera ha salido de estos palos de la vía del tren. ¿Posible que de un palo de eso pueda salir esa madera tan rojita? Mira. Mira la corteza de la madera. La que estaba con la que lo sota. ¿Lo vemos? Y ahí le has sacado tú la otra que está en color rojo. Y ahora vamos sacando las tajaitas. Claro. ¿Estamos? Y mira cómo es la madera. Qué madera más bonita, ¿eh? Esto se peleaban, hubo guerras en Río de Janeiro. Porque esto me hace coja para hacer tintes rojos para la sopa. Fíjate la historia que tiene una madera. Que tiene una madera de este tipo. La verdad es que... Y aquí tienes tu madera, José, de todo tipo, ¿no? Me imagino, ¿no? Ahora te voy a enseñar otra madera. Esta es de la familia de la Haití. También de la vía del tren. Mira, aquí están los palos. ¿Cómo es que se utilizaban estas maderas tan buenas, tan nobles para la vía del tren? Ahora te lo voy a explicar. Mira. Mira la madera. ¿Eh? Pero me vaya a perder un momentito. Que si no muestro esto, es como el que no veis. A ver, ¿qué es lo que es esto? Mira. ¿Esto que le has puesto barnillo o algo? Un poquito de disolvente. Mira el color que toma la madera. Sí. Como el bronce dorado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Esa madera. Ahora, mira. Vamos a ver otras maderas. Esta madera. Ahora, me hacía falta que intentara cogerlo con la mano. Déjame esto. ¿Esto? Sí. ¿Que la cogieras? Sí, inténtalo, sin lastimarte. No te va a ir como lastimarte. No pesa nada. Qué barbaridad esto. Pesa tela. Esto se llama palo de hierro. Como muy poco. Esto se va al fondo del agua. Claro. Esto también es de la vía del tren. Cuéntame. Qué barbaridad. ¿Y cómo es posible que la madera esta pese tanto, José? Porque la densidad que tiene. La densidad, ¿no? Por lo menos 120 o 150 años. 120 o 150 años. Mira, qué madera más bonita también. Mira qué madera. ¿Y estas maderas también son de la vía del tren, José? También son. Lo que me queda son estos tres para cerrarlo por la mitad. Y ahora te voy a explicar. Bueno, ¿y esta madera tan compacta a la hora de cortarla y demás se corta bien? Es decir, una tierra especial muy bien afilada, ¿eh? Esa no es cenicerre. Te voy a explicar cómo estaban puestas las traviesas del tren. Si el raíz tiene 12 metros, pues empezaba con una madera de estas rojaduras. Que puede ser palo rojo, puede ser teca, puede ser acayú, puede ser guayacán, puede ser de todo. Después hay dos o tres de pino. Todo tratado con creosotas. Después hay uno de roblo de encino o de castaño. Después otros dos o tres de pino. Y después otros palos rojos o palos duros. Quiere decir que en los 12 metros habría de estos 30 de los de pino y 8 o 10 del otro. De roble. Que se pica o se pudre uno de pino. Se sustituye. Pero los palos duros garantizaban que la vía del tren, el raíz, no se movería mientras iba. Estaba todo perfectamente organizado y planificado. No hay por qué usar todo madera buena y no hay por qué usar todo madera mala. Entonces lo que iba a hacer es todo trabado. Con la garantía de que ese raíz no se movería nunca. Para que vean ustedes que las cosas no son caprichosas ni mucho menos, sino que tienen, digamos, un sentido. Una metodología, ¿entiendes? El disolvente está cayendo más, Pepe. Bueno, vamos a moverlo para allá, ¿no? No te preocupes, José. Mira, ahora tenemos aquí otro tipo de madera. Mira qué tronco. Esto es un tronco de madera de ciprés. De ciprés. ¿Eh? Esto, si te puede acercar, a ver si huele. Con la mascarilla realmente huele uno poco, pero vamos. Y mira esta. A ver el olor, ¿no? Estos son maderas incorruptibles. Maderas, digamos, que son nobles, ¿no? Claro, estas maderas se utilizan para las guitarras, para los sarcófagos de los egipcios. Y esta, el sarcófago de Juan Pablo II, cuando iba por la calle, estaba hecho de madera de ciprés. No porque yo estuviera allí, sino porque se le veían los nuditos negros. Ajá. O sea, que tú las conoces todas perfectamente. Bueno, las que están a mi alcance, porque en madera hay miles y miles. ¿Y estas maderas que tú tienes aquí, tan nobles y tan especiales, las utilizas para algo, José? ¿O es que es para recrearte en ellas? Huele esta, huele esta, por favor. Ajá. Mira. Huele como a guitarra también, ¿o qué? Claro. Estos son de las maderas aromáticas. Ajá. ¿Eh? Ahora vamos a hablar de otra madera, mira. Este es el olivo. Esto sirve para hacer incrustaciones. ¿Vale? Que te voy a enseñar ahora para lo que sirve. Tenemos aquí estas piececitas. ¿Y esos son todos? Claro, cada cosa esta se utiliza de una manera distinta para una restauración de las que tú haces. Claro, para un huele nuevo. ¿Ves? Esto es incrustación de olivo con un filete de naranjo y un filete de ébano. Y estos son los filetes que nosotros sacamos para incrustar. Mira cómo está esto de derecho. Mira cómo está. ¿Estamos? ¿Y estos son de estos troncos de naranjo? ¿Troncos de naranjo? Claro, ¿ves? Estas maderas hay que tenerlas por 10 o 12 años antes de utilizarlas. Para que... Para que esté bien garantizada y que no tenga movimiento. Claro, porque la madera cuando está todavía un poco verde... Tiene mucho movimiento. Tiene movimiento y se puede, digamos, estropear el trabajo que uno haga, claro. Aquí tenemos otra madera. No te voy a usar el disolvente. Te voy a usar un poquito de agua. Mira. Mira. Esto es una madera también muy bonita, ¿eh? Vengué, panga, panga. Esto viene de la guinea. Mira cómo suena. Sí. Mira la cabeza que tiene. ¿Estamos? El famoso vengué que se utiliza mucho últimamente... En lámina. En lámina para los muebles y eso, ¿verdad? Exactamente. De herramientas, pues tenemos aquí también un montón de herramientas antiguas y plantillas. Y ahora vamos a ver una cosita que tengo ahí afuera. Esto es una cosa apasionante y nos vamos a ir despidiendo ya. Espérate, espérate. Te voy a enseñar esta tabla. Mirad. A ver qué tabla es esta. Esta tabla tiene 400 años. ¿400 años? ¿Y cómo se sabe eso? Porque el sitio donde es. Esto es el de ese tablo de la caridad. Mira el roble. Sí. Mira los rasteles con cajabán estos aquí. ¿Lo vemos? Sí. A lazo. ¿Lo ves? Sí. Entonces, esto se sabe que tiene 400 años, porque ese retablo se hizo entre 1609 y 1612. Se construyó el castillo de Santiago y se transportó y se montó en la iglesia de la caridad. Ajá. Lo que es una madera. 400 años. Sí. Aquí tenemos morera. Mira qué morera. Esto es de morera. ¿Eh? Mirad con lo que tiene. Otra madera también muy bonita. Y con el zámago. ¿Eh? Tengo ahí acacia. Tengo ahí ébano. Mira. Coge esto. Mira. Esto es ébano. También pesa. ¿Eh? Esto es palo santo. El famoso palo santo. De esto también se hace en la guitarra, ¿no? Exactamente. Este es palo de hierro. Ajá. Y este es palo rojo. Aquí tiene una variedad de madera. Bueno, y todo lo que tenemos por ahí guardado. ¿Eh? Para hacer el museo de la madera, José. Ahora vamos a hablar de ese momento. José, pues vamos a ir. Vamos a ver esto, que ya nos va. A ver. Vamos a echar un vistacito a esto. Mira qué bonito esto que tenemos aquí. Este es un mueblecito que tú has hecho. Este es el que ha salido del palo, ese que estaba del dinter de la casa antigua. Qué barbaridad, qué preciosidad. Mira, mira el costado por aquí, Javi. ¿Y esto lo has hecho tú desde cero, José, o ha sido una restauración? No, no, no. Eso es de un diseño nuevo. Un diseño nuevo. ¿Eh? ¿Y esto lo haces tú por encargo, José, o lo vende? Esto es para mi casa. Esto es para mí. Este es de aquí, de mi casa. Ahora te voy a enseñar. Esa es más bonita. Mira. Mira. Mira con su fuerte y todo. Javi, mira qué reta. Esto no son empalmes, ¿eh? Esa es la veta de la madera. El capricho. ¿Y qué madera es esta, José? Esta es el hélvano de mi casa. Mira la puerta por detrás. O sea, es que está todo hecho perfecto. ¿Y cómo huele? Si te acercas, acércate, que te da un guantazo de olor. Mmm, de verdad. Qué maravilla. Y ahora mira los caoncitos. Mira. Mira, enlazado más. ¿No lo vemos? Qué belleza. Mira. El fondito de madera. ¿Veis? Estos son los nuditos negros. Sí. ¿Veis? Esto no necesita ni tornillos, ni puntillas, ni necesitan nada. Esto es lo que decíamos al principio cuando empezábamos a hablar con José. Lo de artesano y lo de artista al mismo tiempo. Para conseguir estas cosas hace falta tener mucho arte y una habilidad especial. Este es el hélvano de mi casa. Ahora te voy a enseñar de palo rojo. Vamos a ver de palo rojo. Este está sin términos. Este es para una de mis hijas. Este no está barnizado todavía, ¿no? No, ni eso. Lo veo con los cajones de lo que está al frente coplado. Ah, vale, vale, vale. Pero quiero que me saque el costadito este. Mira, vamos a ver el costado con las incrustaciones, que es también una preciosidad. Mira. Y le va a dar a José un poquito de brillo. Mira cuando esto hacemos. Mira. Mira. Sí. Es como quedaría con el barniz, ¿no, José? Exactamente. Mira. Mira. Qué bonito. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Mira. La verdad es que visto uno y visto otro ya no sabría con cuál quedarnos. Claro. En el color rojo también es una auténtica preciosidad, ¿no? Es una maravilla. Una maravilla. Me queda también otro para mi niño, que tenemos ahí ciprés, tenemos ahí calabas viejas. Ah, mira, que lo está haciendo aquí. Y este es en otro tono distinto. Este es de la familia de lo que es el Haití. Ajá. ¿Eh? Mira qué madera. Mira el color que toma. Sí, pero... Se pone bronce dorado. Sí. ¿Estamos? Y ahora cógeme el costadito este de aquí. José, y tú lo vas haciendo esto en ratitos libres porque tú eres una persona que tiene mucho trabajo. Pero con la pandemia me metí ahí una vez. Ah, bueno, claro. ¿Entiendes? Mira, mira. Mira. Es que esto, liarse con las maderas, esto es como una enfermedad, hijo. O sea, que es una cosa que a ti te apasiona, ¿no? Que tú no lo haces como trabajo, sino que lo haces... A mí me da vacía, no sé, y yo me lío con estas cosas y no me canso. Claro. Y además esto, esto me crié yo allí en Bajo de Guía, ya con mi padre, con los carpinteros, Rivera y la madera, es una cosa que siempre me acompaña. Y vamos a ver unas cajitas que hay allí y ya lo dejamos. Y ya lo dejamos para otro día porque queremos seguir hablando con José y que nos siga enseñando cosas en próximas ediciones. Mira que es cajita, está en blanco completamente. La madera que veíamos antes de naranjo tan clarita. Exactamente. Mira, y las incrustaciones de olivo. ¿Ven? Y si le da un poquito la luz del zoo, mira. Mira, qué bonito. Esta estaría ya terminada, José, sí, ¿no? Esta ya lleva un año ese, mira. El brillo que tiene. Mira. Increíble. Ahora, ahí está, el palo rojo ya vanizado. Pero vamos a ponerlo aquí que le dé la luz del zoo. Mira. El brillo que esto tiene es una preciosidad. Además esto está vanizado a goma laca, a muñequillas. A muñequillas, como se hacían antiguamente. ¿Ven? Esto es que está la sacada. Mira. ¿Lo vemos? Sí. Mira la vuelta que hace. ¿Ven? Además aquí hay una cosa, Javi, si lo coge así, hay un efecto óptico. Confundible. Da la impresión que esto está cóncavo. Exacto, exacto. Y está recto. Y el efecto lo producen las líneas esas. El abra, al hacer abra, pues parece que hace así y se dobla. Exacto, sí. ¿Te das cuenta cómo el efecto óptico? Sí, sí, no, que se ve perfectamente. Yo no sé si la cámara lo recogerá. También lo recoge, ¿no? Sí, así, para allá. Y además, visto desde el punto que sea, lo ve uno como si fuera cóncavo. Y este es de vengué. Mira qué es verdad. Y esto sí que es vengué auténtico. Esto no es una imitación... No hay chapa, ni melamina, ni nada. Esto me lo trajo Marisa, que vino de la Guinea hace muchos años. Y trajo unas maderas. Yo le hice unos muebles de los retalitos. Pues estuvimos sacando cosas así. Y te podía seguir contando más, pero bueno, ya lo dejamos. José, lo dejamos para otro día, porque esto es una maravilla. Bueno, pues nada, aquí nos quedamos en este punto y seguimos en una próxima edición con José Pericache, todo un gran artista sanluqueño y artesano de la madera, por supuesto. Artesano, artesano artesano.